¿Qué tal amigos de Es Noticia? ¿Cómo están? Les saluda a Alessalazar en pleno fin de semana y es que siempre hay noticias relevantes para poder llevárselas al momento. Es por eso que el día de hoy decidí platicarles sobre Osorio Chong. Todos estos millones que fueron de su pertenencia sin especificarse, además de las órdenes de aprehensión en contra de sus ex colaboradores, todos los presuntos sobornos en los que andan barrado y aparte que se volvió tendencia en redes sociales durante este fin de semana. Déjenme comenzar a platicarles que la investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública en contra del señor Miguel Ángel Osorio Chong, esto por haber aumentado de forma estrepitosa, impresionante su fortuna, aunada también a la solicitud de las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República que ya se emitieron a 19 de sus ex colaboradores. Pues se volvió tendencia, hombre, se volvió tendencia en redes sociales el ex secretario de Gobernación del sexenio, por cierto, ya saben, de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, información de diferentes fuentes aseguran que este ex funcionario ya está en la mira de las autoridades federales. Los tuiteros señalan, para ser precisos, que está ya en la mira de la cuarta transformación. El periódico El Universal señala que entre las personas que ya están siendo buscadas se encuentran también mujeres. Bueno, hay de todo en este mundo, animalitos de la creación. Y nos vamos con la ex secretaria general de la entonces Policía Federal. Estamos hablando de Frida Martínez Zamora, que era, por cierto, muy cercanita, la vimos muy pegadita con Osorio Chong. Y también estamos hablando de Jesús Horta Martínez, que era secretario de Seguridad Ciudadana allá en Ciudad de México. Y además, era director también general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Imagínense si estos eran los de seguridad, ¿no? Bueno, por su parte, también el periódico El Reforma ha señalado que la función pública está analizando ya cómo fue que este ex secretario federal se hizo millonario de repente. Estamos hablando de 14 millones de pesos en las cuentas del senador, que no se sabe de dónde salieron. No están especificados. Ante esta situación, el Diario Nacional El Reforma también señala que Miguel Ángel Osorio Vargas, ¿se acuerdan? El hijo del señor Corz, para llamarlo así de ahora en adelante, Osorio Chong, solicitó un amparo ante el juzgado tercero de distrito en Hidalgo, el cual le fue negado. El muchachito no quería que indagaran entre sus pertenencias, entre sus bienes. Y bueno, para su desgracia, le fue negado este amparo. Y ante toda esta información sobre el exfuncionario del sexenio, de Mr. Copetes o Enrique Peña Nieto, los usuarios de Twitter lo convirtieron en tendencia este sábado al haberlo señalado tal como les dije, el señor Corz, patrocinador nada más y nada menos que de la campaña de Francisco Domínguez Servién. Esto en el gobierno de Querétaro y además de Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur en un audio que se filtró hace algunos años. ¿Se acuerdan de este audio? Si no se acuerdan, no se preocupen que se los voy a poner. Es donde están agradeciéndose por un regalo que le dejó en su oficina y no sé qué y que seis millones por no por mes. Imagínense, ¿qué haría yo con un millón? No, bueno, pero de ese dinero no. Ese dinero está cochino. Vámonos a escuchar este audio para refrescarles la memoria. Adelante. Bueno, Panchito, ¿cómo andas, Calito? Oye, qué chingón regalo me dejaste, te llamaste los dientes, cabrón, ¿eh? No, amigo. ¿Toclon merece? No, Pancho, de veras, güey, me filtró, cabrón, lo vi ya muy tarde porque no había surgido a la oficina, güey. Qué chingón regalo, te lo agradezco mucho. Con mucho cariño. Quiero decirte que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón. No, hombre, con mucho cariño, Calito. Yo lo sé, cabrón, ¿eh? ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy en el pleno, güey. Me fuiste a ver a este güey, a lo jodas, ¿no? Sí, ya, güey, tú vas para allá ahora, ¿no? Ahí voy para allá, güey, ahorita. ¿Qué tal? Lo que le pedí, le bajó. Se compromete con seis mensuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la lesión, o sea, seis en cinco meses, seis, seis por mes, cinco. Tres kilos. Ajá. Y hasta ahí nada. No, no, seis kilos por mes. ¿Seis kilos por mes? Sí. ¿Cuál es que usted, qué te compromete después? Pues para aquí no, ¿no? Ahí te digo. Algo más o menos. Pero, él mismo te va a decir, ¿qué? ¿Cuándo es tú? Con su tirada. Sí, sí, exactamente. Órale, cabrón. Ahí voy para allá. Vale. Oye, ¿está toda la madre? Sí, güey, sí, con madre. Vale, hola, no. Pues bueno, ahí está esa llamada que nos viene a atar cabos en este momento. Y es que para cometer sus atracos, Osorio Chong, el señor Kors, pues se hacía pasar precisamente por Michael Kors. Además, Videgaray era Luis Buitón, ¿se imaginan? Luis Videgaray dijeron, pues ponle Luis Buitón, ¿por qué no le pusieron licenciado Valeriano? Y bueno, Gerardo R. Esparza era Richard Gyr, el pobre Richard Gyr, qué culpa tiene. Pues bueno, así las cosas, así las cosas. Me gustaría saber también, nos gustaría saber a todos cuántas personas más están embarradas en todos estos fraudes millonarios. Pues ya, la 4T le está pisando los talones a Osorio Chong. Sus colaboradores cercanos del sexenio pasado también ya los tienen la mira a la unidad de inteligencia financiera. La Fiscalía General de la República ya pidió estas órdenes de aprehensión a 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Osorio Chong antes de que el cobarde tuviera que presentar su renuncia. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque muy seguramente viene cárcel para toda esta bola de ratillas y de personas que andaban llevándose el dinero del erario para distribuirlo entre ellos y seguir enriqueciéndose de manera ilícita. Y pues bueno, así la información de este fin de semana. Coméntame tu opinión, quiero saberla. Y además no te olvides de suscribirte si nos estás viendo en YouTube. Dale like si nos ves en Facebook y no te despegues de este canal para que puedas seguir las noticias más relevantes de lunes a domingo. Yo soy Ale Salazar y esto es Noticia.